Tres años después de que un conductor ebrio chocó de frente contra un taxi y murieron tres personas, la Fiscalía logró una sentencia de 20 años y seis meses de prisión, con lo cual se accede a la justicia de los hechos ocurridos en el camino conocido como La Rivera de Ciudad Fernández, en San Luis Potosí, que llenó de luto a los habitantes de comunidades como La Reforma. La Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se consiguió una sentencia condenatoria de 20 años y seis meses de prisión contra Rafael por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas por culpa. Al sentenciado se le responsabiliza de la muerte de tres personas en un accidente automovilístico suscitado el 13 de junio del 2021, en el camino elegido 20 de noviembre y elegido Ojo de Agua de Solano, en Río Verde. En aquel momento, el conductor, en estado de ebriedad, se impactó contra el taxi y ahí murieron dos personas y una más en el hospital, además de varias personas más que resultaron lesionadas y fuertes daños materiales. En la Audiencia de Individualización de Sanciones de la Fiscalía por medio de un agente fiscal, se formuló la acusación contra este sujeto y luego del ofrecimiento y admisión de pruebas, la autoridad juzgadora aseguró que hubo elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal en este hecho. Finalmente, se impuso la pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses y se estableció el monto de la reparación del daño por cada una de las víctimas, así como una sanción pecuniaria para el Estado. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.